Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos una vez más. Hasta que la plata nos separe, vamos a hablar del capítulo 40. Para este avance veremos que Vicky le dice a Méndez que esto no se va a quedar así, pues Méndez canceló la boda entre los dos. También veremos que Alejandra sale a encontrarse con Luciano después de que se hubiera hecho el atentado contra Karen, pero al parecer tiene bastante evidencia de que le hizo algo muy malo esa noche y se le nota en su cara. También veremos que Jaime va a contarle a Méndez lo que hizo con Vicky en la carnicería. Al parecer este le está remordiendo la conciencia y no le quiere seguir haciendo daño a Méndez, así que le contará el gran secreto que tiene con Vicky.